Y para conocer más detalles de este caso, estamos en contacto con el fiscal asignado al caso, el doctor Camilo Velásquez. Muy buenos días, gracias por atendernos. Por favor, fiscal, si nos puede dar más datos, los pormenores de la audiencia que se desarrolló ayer en Concepción. ¿Qué dice el padre al respecto? Buenos días, Gabriel Naviedo. Saludos para todo Nitel. El padre del menor, en su declaración informativa, ha confesado ser autor del hecho delictivo. Es así que a raíz de ello y a petición de su abogada, junto con el diputado, se ha suscrito un acuerdo de procedimiento abreviado donde él se somete a denuncia al juicio oral y se somete a una pena privativa de libertad de 30 años sin derecho a indulto. Explicó por qué lo hizo, porque en su momento se habló de un rapto, de una deuda pendiente con otras personas. ¿Qué fue lo que pasó realmente? En primera instancia, el diputado ha manifestado que se trataría de un secuestro a raíz de que él debía un dinero por una droga que le habría entregado para vender, pero era solamente un argumento que él estaba manejando para evitar que se lo descubran. Toda vez que había implicado a otra tercera persona, el hecho ocurrió el 18 de septiembre, e inmediatamente pusieron un aviso policial en primera instancia, no había ninguna anuncia, pero inmediatamente la policía se movilizó y fue a arrestar a todas las personas que estaban calificadas como sospechosas en primera instancia. Al padre del menor, al abuelo paterno, al abuelo materno, a todo el mundo se trajo, a todas las personas que están alrededor del círculo social del bebé y es de esa manera que se ha llegado a establecer que el autor del hecho lectivo era el padre biológico, el cual una semana antes lo habían convocado en la comunidad para que él firme una asistencia familiar y este domingo pasado él tendría que haber firmado esa asistencia familiar y ello dio lugar a que él sustraiga al niño y se lo lleve. Lo que manifiesta, el imputado manifiesta que al momento en que se llevaba el niño, el niño empezó a llorar y no podía callar, si ello dio lugar a que él obre de esa manera. Porque él ante los medios sigue insistiendo en su inocencia y dice que confesó el hecho solamente para evitar que su familia siga sufriendo. ¿Cómo se entiende esta situación, doctor? No, no hay elementos, digamos, que diga que pueden establecer esa situación. Simplemente es un argumento para justificar un hecho delictivo. Toda vez que era el único que conocía el lugar donde se encontraba el bebé era él, porque él condujo a la policía a ese lugar donde se encontraba el menor ya sin vida. Y no había otra, no había, era un lugar muy escondido que era difícil que una persona cualquiera como único pueda llegar al lugar. Me confirma las edades de los padres, él tiene 18, la mamá tiene 15, ¿cierto? La mamá tiene 15 años. ¿Qué va a pasar con ella? Se va a hacer un decrimiento para que puedas recibir un tratamiento psicológico toda vez que la niña está muy afectada. De la misma manera, como se ha concluido el proceso, eso es lo que quiera, digamos, no ayudarla para que tenga un tratamiento psicológico. Perfecto. Y para finalizar, ¿el padre va a ser trasladado cuándo a Palma Sola? En el transcurso del día ya va a ser trasladado a Palma Sola, dado que ya tiene la sentencia y el autoridad, la cual es inservistable. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por esta entrevista. Era el fiscal asignado a este caso que se conoció en Concepción, el doctor Camilo Velázquez estuvo hablando con nosotros. Continuamos con más en la...